muy buenas que hay people estamos aquí en un vídeo de monster legend y hoy es día de review bueno hoy en realidad es día de muchas cosas pero principalmente de review y estuve casi que no grabó esta review porque por alguna razón la conexión del juego a fatal ojo que no era mi conexión porque estaba mirando vídeos de youtube y eso estaba genial pero aquí en el juego como que no como que iba totalmente fatal así que vaya a saber dios porque entonces que tenemos por aquí tenemos a este señor a ver cómo me ha salido con tres espacios madre mía no pudo haber sido mejor vamos a darle a colocar y lo vamos a poner aquí en este espacio que está solo aunque no debería pero bueno si luego lo cambiaré de lugar en su defecto como espere este bicho por dios muy chula la animación y bueno voy a ir buscando perdón no estuve buscando sus ataques que los tengo anotados por aquí y bueno y con los ataques pues hay un temita que todavía no me he terminado de decidir al menos lo que vi desde la wiki así que lo vamos a terminar de resolver ahora no primeramente le le vamos a poner el nombre le vamos a poner don tankerion perfecto y bueno y vamos a empezar a alimentarlo sin más que ando ansioso ando ansioso ni siquiera deje de ver las animaciones a ver que es lo que hace vamos que estás de estas revios que a mí me gusta ver el monstruo que es lo que hace joder pues no mucho sinceramente y cuando sube de nivel pues joder le giran las manos y poco más a ver si no no tiene ninguna ciencia no a ver este monstruo obviamente es un tanque no no hace falta ni que lo diga es un tanque con una horrorosidad de vida y hay como varias o sea no es que haya muchas formas de armarlo en realidad pero bien se puede armar con algo de daño no como para que porque las habilidades por más que sean individuales son bastante fuertes tenemos soldadora de fibra cura un objetivo un 50% puede otorgar precisión a un aliado y se cura el mismo un 30% acá ya empezamos mal porque este ataque en la wiki decía que era que tenía dos turnos de cooldown o sea que ya empezamos mal ya empezamos así con la típica de siempre 25 toneladas por centímetro cuadrado probablemente en daño por metal puede no quiera el objetivo este sí tiene los turnos de cooldown que decía en la wiki voy a toser que bueno ¿no? que educación la mía les aviso con anticipación lunar golpeador pues este no va yo lo voy a dejar con dos ataques esto obviamente va ¿no? el mega noqueo que seguimos ¿no? dice dos turnos de cooldown en la wiki aquí dice cuatro pues bueno el ataque sigue siendo bueno igual y nos estaría faltando otro de los que curan empaquetador puede confundir al objetivo puede aplicar reducción de daño regular ¿qué más tenemos por aquí? lunar golpeador esto es lo mismo aquí tenemos el último ataque de derrotación se nos tendría que salir pues ¿no? anda poniéndose en difícil los ataques de curar no andan saliendo bueno ¿querés que apriete esto? lo aprieto está bien ¡ay! ese no tuve que haberlo borrado joder la cagué como la cagué ah si aquí está cura el objetivo ah pero tiene a ver cura el objetivo 50% puedo otorgar precisión a un aliado y se cura un 30% pues esto cura un poco menos pero tiene menos cooldown el tema esto es soldadura de fibra y la soldadura activa vayas a ver ya donde está esta es soldadura de inducción en la wiki decía que tenía 2 turnos de cooldown perdón que tenía 0 turnos de cooldown y aquí anda así como teniendo 2 entonces estamos un poquito jodidos de momento vamos que ocupan lo voy a poner aquí es que ya estoy en nivel 60 y no quiero hacer cagado lo voy a poner aquí de momento a ver y vamos a seguir subiendo total de última luego lo cambiaré si es necesario seguimos subiendo joder como está con ese ataque ¿no? y los otros ¿dónde están? como que ya me anda poniendo de los pelos a ver este lo ponemos aquí este si lo ponemos aquí y nos estaría faltando soldadura activa que es un ataque muy bueno pero no está saliendo al fin el objetivo se cura al 100% elimina todos los efectos de estados negativos y se cura un 130% perdón un 30% anual bien ahora si estarían ordenados por cooldown que es lo que a mi me gusta 4, 2, 2, 2, perfecto vamos a seguir subiendo claro es que joder y este este es el que había salido hace un rato ah no este es el que este es otro de los que tenía aquí tiene dos ataques que se llaman soldadura de fibra cura al 50% ah no este es el que tenía soldadura de inducción eh ah claro porque tengo que moverlo aquí ahí 2, 2, 4 lo voy a mover aquí más que nada ¿por qué? porque soldadura de inducción según la wiki tenía 0 turnos de cooldown entonces yo dije bueno le dejo soldadura de inducción más que nada por un timereon si llega a haber un timereon o algo mínimamente podré curarme ¿no? porque vamos que es un artefacto y el único que puede tocarle un poquito la moral es timereon con recuperaciones activadas o tetis con devoradores de energía lo de devoradores de energía se puede arreglar con una reliquia pero esto pues no entonces si hubiese tenido 0 de cooldown no hubiese venido bien puestos a que tenga dos turnos de cooldown a que tenga cuatro para esta cuestión nos resulta totalmente igual o sea que le voy a dejar soldadura de fibra porque cura un poco más y que mínimamente da precisión ¿no? entonces pues le dejo a este si puestos a que haya un timereon no vamos a poder hacer ninguno de los dos ataques ¿no? así que seguimos alimentando y tenemos esto entonces para mí este sería el mejor set de ataques ¿es un set de ataques bueno? ¿es una build buena? pues sí es un poquito inferior a lo que yo esperaba pues también más que nada por los turnos de cooldown y aquí como siempre me encuentro con otra cosa entonces vamos a empezar a hacer el repaso tenemos en la primera habilidad tenemos 25 toneladas por centímetro provoca bastante daño por metal puede noquear al objetivo y tiene dos turnos de cooldown gasta 32 de energía aquí tenemos en el segundo ataque soldadura de fibra cura al objetivo un 50% puede otorgar precisión a un aliado que me supongo que debe ser el que está curando y se cura un 30% ¿no? con 4 turnos de cooldown 29 de energía bien acá ya se nos va poniendo un poquito pesada con la energía provoca bastante daño por metal bueno no le dije el anterior perdón las 25 toneladas hace 45% de daño y aquí 35 toneladas por centímetro tenemos un individual de 65% de daño con el meganoqueo 4 turnos de cooldown 40 de energía y aquí tenemos uno de los ataques estrella diría yo soldadura activa un ataque a un aliado que le regenera el 100% de la vida elimina todos los defectos negativos me imagino yo que será desaliado y se cura un 30% este ataque pues es complicado podrías hacértelo a ti mismo creo yo si dice un aliado me parece que te lo puedes hacer a ti mismo y te curaría un 130% no veo la necesidad de curarte un 130 veo que estarías desperdiciando un 30 pero bueno eso lo vamos a ir probando ahora y en el ataque especial pues tenemos un grupal de 80% que ya de por si es bastante fuerte y puede hacer cabe la probabilidad de que sean derrotados instantáneamente esto ya saben que tiene si no me equivoco un 50% de posibilidades y un 30 o 25 no me acuerdo si es un jefe o algo por el estilo bueno aquí en las estadísticas tenemos de potencia 3454 que está regularmente bien de vida aquí tenemos la estrella estrella 41017 es muchísimo y de velocidad bueno poca velocidad como ya saben algo que nos sumamos son las habilidades tenemos vamos a ponerle 30 aquí tenemos 30 son 60 100 y 138 terminaríamos justo tendríamos que hacer la energía justa para hacer los 4 ataques si es que no tenemos ningún percance con la energía nadie que nos la quite ni nada en las runas yo había guardado unas runas a ver si no me equivoco si 2 runas 5 esto va a ser aproximadamente un 150% de la vida más o menos son runas bajitas pero bueno es lo que tenía le sumamos 73.800 de energía o sea que yo creo que está bastante bien perdón de vida perdón de vida estoy estoy jodido así que terminamos teniendo 114.848 de vida esto es mucho aparte tal vez lo ponga con Captain Copperberg tal vez lo voy a pensar que Captain Copperberg no tengo con runas de vida grupal obviamente esto se va derechito a mi defensa obviamente no falta decirlo bueno de oro tenemos 244 perdón ojalá 244 y en el rasgo pasivo tenemos artefacto obviamente que no le aplican los estados negativos ustedes irán dicta hasta más subnormal que de costumbre pues sí porque no iba o sea no no iba a grabar esta review porque el internet andaba mal y yo ya tenía muchísimo sueño pero obviamente el internet luego empezó a ir mejor y ya me desperté ¿no? ¿quién no se despierta cuando tiene que hacer la review de un tanquero? aquí en cuanto a las reliquias pues yo estoy un poquito en la un poquito cuando digo un poquito me refiero un poquito bastante en la mierda esta reliquia no servía de nada porque no nos pueden noquear si hay algún aliado poseído pues esto no para andar ganando eso mejor nada ¿no? y aquí que tenemos tras ser golpeado la vida máxima de todos los aliados aumenta nueve mil se trata bastante bien ¿eh? vamos no es mucho durante dos turnos pero calculo yo que si la subimos cuando el portador muere pues no no queremos morir no nos mandes a morir cuando acaba el turno si la vida de cualquier se cura pues yo no quiero curar macho no hay ninguna que dé energía cuando acaba el turno si la vida del portador se cura me atrevería a ponerle esta el tema es que pues está bastante buena creo yo pues sí porque tras ser golpeado yo creo que está bastante bien bueno todavía no sé lo voy a pensar es que en realidad luego me si la quiero quitar luego me costará gemas y no tengo muchas ganas la verdad y es que es la única de oro que tengo así que no no voy a esperar entonces voy a hacer un ligero corte y me preparo para ver dónde voy a probar este monstruo voy a hacer el corte por las dudas porque ya vengo jodido con esto de que se dañen los vídeos y no tengo ganas de perder la review de tanquerión que la vengo esperando así que hago un ligero corte y ya vengo bueno aquí estamos es más creo que ni hace falta que diga que voy a hacer un corte porque si dejo la pantalla donde está creo yo que ni se nota ya me dirán ustedes si se nota que hago el corte a mí me parece que no y bueno vamos a ver el temita este pero el tema es que no me parece que no lo voy a probar en el pvp porque en realidad como que se vería mejor en una defensa creo yo lo que si podemos probar aquí en la mazmorra ya que hay elemento metal podemos probar que los ataques hagan lo que se supone que deben hacer entonces vamos a venir aquí que en realidad es lo que importa si no me equivoco el tanquerión tiene que estar aquí me parece porque es de este libro si aquí está tenemos al tanquerión lo ponemos ahí perfecto la ilustión de vida que tiene bueno vamos a tratar de no ganarlo muy rápido vamos a empezar ya generalmente usaría el de total blind pero como quiero que me peguen no como quiero que me peguen no más que nada para ver el tema de la curación y tal bueno a ver tenemos este ataque 45 pues hace bastante daño por más que no tenga daño pues bueno sabemos que hace 6.000 por lo menos tenemos ahí en brava casi se me cae que se me cae el móvil bueno soldadura de fibra no nos la podemos hacer a nosotros mismos creo yo porque dice a ver así sí nos la podemos hacer a nosotros nos bloqueó es un desperdicio ese sí es un desperdicio porque nos quita la porque no aplica precisión a nadie entonces la verdad que sí que es un desperdicio vamos a recargar a ver quiero ver todos los ataques acá si no lo hago más largo bien y está la soldadura activa el objetivo se cura pues yo creo que me lo puedo hacer a mí también elimina todos los efectos de estado negativo y se cura un 30% vamos a corroborar si me lo puedo hacer a mí pues sí también me lo puedo hacer a mí se cura dos veces obviamente y ahora vamos a matarlos y vamos a volver a hacer otro ataque en el que probemos si cuando cura los demás se cura a sí mismo que también es lo que dice que se supone que hace y ya con eso estaríamos porque no creo que haya mucho más que mencionar sobre este pincharaco en realidad como les digo donde más se va a notar la efectividad del monstruo pues es una defensa ¿no? porque de usarlo en modo ataque pues poco más no creo que sirva de mucho lo que sí podemos probar es el mega noqueo y el noqueo vamos a recargar recargamos otra vez a ver vamos a probar esto a ver no esto pues si hace 6000 de daño no es mucho pero bueno noquea lo que ha puesto ser una defensa sabemos que si ataca va a noquear y si no ataca se va a curar ambas cosas son buenas sabemos que de defensa no la puede cagar eso es lo importante lo recargamos y vamos a probar y vamos a probar se la pegamos a este muchacho pum ahí tiene el mega noqueo va a estar dos turnos noqueado vamos a empezar a quitarles un poco de vida para que esto nos haga eterno y ahora si vamos a curar a otro objetivo y darle precisión de paso joder no le aplico el estado negativo increíble bien vamos a empezar con la curación pequeña se la vamos a hacer a Scrawa que no es tan pequeña ojo mira lo cura 14.000 bastante bien y a mi me cura 7.000 perdón casi la mitad de lo que cura el otro yo creo que está bastante bien ojo espera lo curó eso porque eso era lo que le faltaba o lo curó del todo bueno es que en realidad va por porcentaje así que yo creo que mientras más vida tenga el monstruo más va a curar por eso va también en un equipo de tanques donde metas tres tanques yo creo que esto te va a curar bastante bien bien no me apetece matarlos todavía porque quiero probar la otra curación perfecto y ahora esta curación esta curación también es bastante buena a mi me cura lo mismo pero a los otros los cura más al 100% tenemos otro tanque que se está por morir ahora si vamos a terminar esto y bueno y va a ir a lo que vendría hacer el mapa aventura sin recargar hasta que me salga el especial pero ya vieron la animación del especial la vieron cuando cuando quité el monstruo de la torre de Niedal y pues nada hace 80% de daño y puede 50% de posibilidades de matar o sea no tiene la gran ciencia la verdad así que bueno yo creo que iremos dejando por aquí esta review lo voy a poner ya mismo en la defensa a ver no sé qué defensa poner porque tenía una con totem pero el bug de totem ya no funciona así que vamos a poner si vengo perdiendo copas a saco porque con con el bug de totem llegué a tener 4 mil y pico así que pues es hora de perderlas no fue bueno mientras duró vamos a poner en el medio al señor tanqueion que es de metal aquí tiene que poner voy a poner aquí a Igursus porque también es un buen tanque y lo tengo subido a rango así que me falta ponerle una runa debería de abrirle si le voy a abrir el espacio cuando haya es que siempre me olvido cuando haya este ventirijillo le voy a subir al espacio y aquí pues podemos tenemos dos posibilidades ponemos a a este muchacho donde es que está y no me acuerdo ahora mismo como se llama el otro tanque vamos lo tengo acá el Ouro o ponemos a el Captain Copperberg a ver el Captain Copperberg si no me equivoco lo tengo con un claro lo tengo con una grupal porque también tiene montaña así que yo creo que Captain Copperberg también pero vamos a ver que ataques tiene porque hasta donde yo me acuerdo el Captain Copperberg iba bastante bien con un equipo de tanques aquí lo tenemos bien que tenemos estadísticas a las tiene grupales las tiene grupales ojo las dos bueno no tiene tanta vida pero si tiene bastante y tiene montaña todas las habilidades de los aliados que estén en recuperación se activan de nuevo joder esto es muy bueno si de cabeza claro claro de cabeza viene bien por esto porque si si llega a usar esta habilidad le restaura las de Tangerion provoca muchísimo daño de metal puede hacer sangrar al objetivo un nivel bastante fuerte tiene un stun grupal provoca bastante bien provoca bastante daño especial y un grupal con quemadura pues si yo creo que si que va bastante bien provoca excesivo daño y tiene otro no que grupal voy a dejar a este pero antes antes vamos a ir ahí ya es como vamos a ir a quitarlo de nuevo aquí vamos a poner no sé a Alex Bowen y a Bechabal y vamos a volver a venir aquí al mapa de aventuras ir al mapa de aventuras mapa de aventuras porque quiero sacarme la duda de cuánta vida va a tener mi monstruo ¿no? aquí miren aquí había preparado esto para un vídeo y no lo hice jamás y bueno ya todos saben para quién es este monstruo no hace falta decirlo y me pareció una especie de de no sé de justicia poética que lo mate con tótem ¿no? cuando tótem tenía lista aquí ¿no? tenía ganas de venir y grabar un vídeo matándolo ¿no? porque esa persona se quejó tanto de tótem entonces dije bueno hubiese estado genial hubiese estado genial dije lo voy a grabar lo voy a grabar lo voy a grabar nunca lo grabé el bús de tótem ya se arregló y bueno perdí la oportunidad de meter el partner en el vídeo ese pero bueno no importa vamos a cambiar al equipo vamos a poner vamos a quitar estos tres y joder vamos a poner al tankerion vamos a poner donde es que está el captain copperberg y vamos a poner alibus entonces ¿por qué hacemos esto? porque aquí vamos a poder ver cuánta vida tiene bueno no la aumenta mucho sinceramente no la aumenta mucho porque claro le da o no le da a las grupales sí porque tenía 118.000 me parece pero aquí no se las aplica vamos que es un 32% ¿por qué no se lo estaría aplicando? me parece a mí que no se las aplica porque no aparece aquí sinceramente aumenta la vida de todo el equipo dice la vida del equipo pero sí se la debería de aplicar porque si no me equivoco cuando lo vimos a ver espérate que me voy a salir como me salgo aquí me voy a salir porque vamos que ahora esto me entra en duda ¿dónde está el señor tankerion? tiene 180 y algo ¿no? ah sí 114.000 y pasa a tener 120 y tanto mil no es mucho sinceramente pero bueno suma suma no es mucho me parece que debería de ser más pero bueno no me voy a poner en cálculo y tal la verdad como que si eso es lo que el juego dice que da pues nos quedamos con eso ¿no? ponemos entonces ponemos al tankerion ponemos al igursus joder no macho un poquito que mal y aquí ponemos al captain copperberg yo creo que es una defensa bastante desafal y vamos a ver que tal luego mostraré en algún otro video que tal va rindiendo esa defensa así que bueno ya vale hasta aquí la review de tankerion que como les digo lo venía esperando hace un montón así que trataré de editarla y subirla lo antes posible desde aquí un saludito y los dejo en el pano 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 Gracias.